Hola chicos, hoy estaremos hablando de Carpenter Technology. Carpenter se fundó en 1889. Código de Carpenter Technology, CRS. Precio de inversión de CRS de 37.30 dólares. Aquí está el gráfico de precio histórico de Carpenter. Si estás aprendiendo como yo sobre acciones, no olvides suscribirte. Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información.